Buenas a todos. Me ha invitado desde el Pasquino a que haga un pequeño vídeo sobre patrimonio industrial. Muchas gracias Miguel Ángel y Luis por contar conmigo para hacerlo. Para ello he decidido hacer un vídeo en exterior. ¿Y por qué? Porque yo creo que es una manera mucho más sencilla de explicaros qué es el patrimonio industrial si lo hago mientras os estoy grabando una antigua fábrica que ha quedado insertada dentro de la trama urbana. Me encuentro en el barrio de Benicalab de Valencia y esta fábrica que veis aquí es la fábrica de cerámica mayólica La Ceram. Es muy habitual en muchas de nuestras ciudades encontrarnos fábricas, antiguas instalaciones industriales dentro ya del entramado urbano y paseando por las calles os las podéis encontrar. ¿Qué es el patrimonio industrial? El patrimonio industrial son los vestigios de la época de la industrialización. Son este tipo de fábricas, son almacenes, son también las estaciones de ferrocarril, todas las instalaciones que tienen que ver con algún sistema de producción son patrimonio industrial. Pero el patrimonio industrial es mucho más aparte de estas, de las construcciones. El patrimonio industrial son la maquinaria, son las herramientas, es la memoria obrera, es la memoria industrial, los documentos, el saber hacer, porque es muy importante también cómo se hacían las cosas, cómo se realizaba la producción, porque hay muchos sistemas de producción que ya no se siguen haciendo y si no se documentan es posible que lo perdamos. Todo ello es patrimonio industrial. ¿Y por qué se debe proteger y valorar este tipo de patrimonio? Pues por muchísimas razones. Se trata de un patrimonio muy cercano al tiempo y es por ello que muchas veces no se considera ni siquiera patrimonio. Y eso es algo que tiene que cambiar. El hecho de no ser tan antiguo como otro tipo de patrimonio histórico-artístico no le resta valor. El valor que tiene este patrimonio es precisamente eso. Aparte de la cercanía, el hecho de que forma parte de la época de la industrialización, que formó parte de la historia de un barrio, de una localidad e incluso ayudó a su crecimiento tanto económico como social. También por los avances tecnológicos y técnicos que pudieron hacerse dentro de estas instalaciones. El hecho de que muchas veces tienen un gran valor arquitectónico frente a lo que se dice. En este caso, esta fábrica es de estilo neomudéjar, tiene un gran interés, como podéis comprobar. Ya no solo, aunque os estoy mostrando el estilo de la fachada, que es neomudéjar, tiene mucho más. Y es por ello que en este caso se trata de un bien de relevancia local y es municipal. Pero bueno, aún así podéis comprobar el estado en el que se encuentra. Y es también por ello por el que he querido mostraroslo. El hecho de que esté protegido muchas veces no significa que se mantenga. Y eso también es muy importante que se tenga en cuenta. Entonces, ¿por qué tienen valor? Pues como os he comentado, tanto por su valor histórico como por su valor arquitectónico, constructivo, por esa memoria que es importante recuperar. Y además la suerte que tiene este patrimonio es que la memoria que tiene es posible recuperarla todavía con personas que todavía están entre nosotros. Y es por lo tanto muy importante poder grabar tanto la memoria obrera como la memoria empresarial de los antiguos empresarios que quedan para poder tener recursos orales sobre este tipo de patrimonio. Pero también, ¿por qué tienen valor? También tienen valor por la tecnología, por los avances tecnológicos que se realizaron. Por el hecho de que muchas de estas construcciones fueron lienzos donde se utilizaron nuevos materiales como puede ser hormigón o sistemas constructivos innovadores. Todos los sistemas de cerchas que es posible encontrar en muchísimas de estas fábricas es muy interesante analizarlos. Entonces, dentro de lo que sería la historia de la arquitectura, la arquitectura industrial es muy importante tener en cuenta este tipo de patrimonio. El análisis de toda la maquinaria que pueda tener, cómo funcionaba. Cada vez es más difícil encontrar gente especializada en cierta maquinaria industrial antigua, por lo tanto no se pueden limpiar, ni recuperar, ni restaurar. Entonces, eso es algo que también se tiene que intentar recuperar. Todos los archivos documentales y también, como os he comentado, la memoria obrera. Es ese patrimonio inmaterial que cada vez está teniendo mayor importancia. Aparte, también, si aún así no os he convencido de los valores que puede tener este patrimonio, para mucha gente el valor que tiene este patrimonio es el suelo que ocupa. Entonces, yo quiero ir un poquito más allá. Ya no se trata del suelo que ocupa. Ya que está en una situación ahora privilegiada, antes no lo estaría tanto, lo importante sería intentar recuperarlo y rehabilitando el edificio teniendo en cuenta tanto su historia como su configuración, siendo respetuoso el proyecto y planteando un nuevo proyecto de uso y de gestión adecuado. Con ello se podría conseguir, además de recuperar memoria, recuperar patrimonio, crear un activo para el barrio, crear un conjunto que pueda reactivar el barrio si se escoge el uso adecuado. Es por todo ello que este patrimonio merece nuestro respeto, merece que se valore más y sobre todo que se reconozca mucho más. Y nada, acabo enseñándoos la fachada de la Ceramo, que aunque se encuentre cubierta, igualmente podéis comprobar la gran belleza que tiene. Muchas gracias a todos y espero que os haya interesado un poquito el patrimonio industrial. Hola, soy Durero, suscríbete, suscríbete, no te pierdas nada, nada de nada. Suscríbete, mira, mira que bien me estás saliendo aquí con los churretes y todo. Suscríbete, da la campana, da la campana. Adiós.